salimos con prisa, no sé siquiera es, 8 y 10, nos han dicho que teníamos que salir ahí 20 pero ya está el pick up, nos vamos de excursión estoy super sopa todavía ya me acabo de despertar en unos de 10 minutos ah bueno, he remoloneado, sí, me he respetado hace media hora y hace 10 minutos me he levantado de verdad venimos de aquí, por lo visto estamos aquí, ahora es que no estoy seguro, y vamos a ir aquí, 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 aquí Carmen no quiere protección labial porque dice que me deja muy, que le deja muy blanco, pero a mí me parece que me da un toque estamos de Barcelona y ya estamos, vamos debajo de la piedra Mira, 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 Carmen bajo la piedra, Carmen bajo la piedra, que cae, que cae No lo hemos dicho, pero acabamos de llegar a la que llaman la isla de James Bond, que todavía no sabemos ¿Por qué? Sí, sabemos que es por la película, pero no sabemos el verdadero nombre Y es la primera de cinco paradas, creo Menos mal que hace buen día En uno de esos hemos estado a punto de ir, menos mal que al final hemos ido en el rápido Pues está un poco turistificada esta isla, está muy chula, muy chula, con la piedra y todo eso Que esto, cuando está lleno de turistas, debe ser horrible Hoy la verdad es que hay pocos, solo hay unas tiendas aquí, a ver si las veis Pero vamos, está muy guay, muy bonito Estamos al sur Ahí, a coger las canoas y a dar un paseo por una cueva Sabes que al fin del mundo tenemos que pegar, que acepta la, acepta el ejercicio por nosotros Sí, le iba a hacer Javi, pero lo hacen por él No, 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 mira, esto se va a perder Oh no, o no se va a ganar Ahí tenemos al amigo, haciendo todo el trabajo Aquí desweguen No, 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 no encontramos Es bro Givele veinte Nos han contado que cuando la marea baja, vienen todos los monos, son unos monos pequeñitos, deben seguir a buscar cosas por el suelo. Nuestro guía es de allí, tiene sesenta y pico años y nació allí, por lo visto, y ya volvemos. Adiós al barquito, hola, a comer. Nuestro guía es profesor de turismo en la universidad, aparte de ser guía turístico. Entonces, bueno, nos ha explicado que aquí vinieron gente de Java y entonces cogieron y se pusieron a una cueva, a la que vamos a ir luego, y vivían en la cueva. Pero, claro, estaban ilegales y unas setecientas personas o algo así, creo que han dicho. Y entonces, pasados unos años, pues el rey Ranma no sé cuántos, dos, segundo creo, cogió y les dijo que tenían que cumplir tres cosas para ser tailandeses. Hablar en tailandés, que no hablan tailandés, seguir las leyes tailandesas, que se ve que las cambió ese rey y puso una nueva regulación. Y por último, vivir en tierra, no vivir en el mar, porque vivían como en el mar. Y entonces, pues vinieron aquí, que en realidad es una isla, no flota, sino que hay tierra, lo que pasa es que solo cuando baja la marea, y ya le dan desde entonces unos setecientos cincuenta años, ha dicho, aunque ponía doscientos en el cartel. Y pues, pues eso, ahora ya son tailandeses. La verdad es que el edificio está súper bonito y es enorme. Al final no hemos tenido tiempo para dar el paseíto, porque hemos comido un montón y hemos estado charlando muy cómodamente, así que hemos venido aquí a esperar al barco. Que ni tan mal. Que ni tan mal, la verdad. Nos vamos. Como no quieren que nos acerquemos al mono, ni que nos muerda, pues al bajar nos toca andar por el agua. Se está comentando que esto es un poco estresante. Mira. Entonces que el tiempo de relax que vamos a tener luego va a ser bien merecido. Sí, desde que vamos a una isla, y vamos a estar ahí en la playa de relax, y lo necesitamos. No sé si se va a ver algo dentro de la cueva con esta cámara, pero bueno, tenemos linternas. Vamos a llegar a donde los dejaba y vivían. Un círculo que está completamente tapiado, básicamente, por unas paredes enormes. Aquí un poco de árboles de manglar, que era donde se colgaban y donde a lo mejor construían algo. Y la entrada por la que hemos entrado, que sube el nivel del agua, que la tapa completamente. Y de hecho, todo esto lo cubre el agua. Si veis ahí, se ve la raya del nivel del agua. Y eso es. Seguimos teniendo un mono muy interesado en las cosas de nuestro barco. Acabamos de estar en la playa como una horita, y se me ha olvidado grabar como llegábamos, y no he grabado mientras estábamos aquí. Y bueno, hemos dado un paseíto y todo eso, y muy relax. Así que ya nos vamos, pero bueno, último vídeo. Antes no había nubes, pero cuando se acerca el anochecer siempre se llena de nubes, lo cual está guay, porque no te llueve durante el día. Dí adiós. Adiós. Es una pena terminar la excursión, porque ha estado muy bien, la verdad. Y bueno, ya que contamos, hemos ido con amazingkanoin.com. Solo ha costado 2000 bahts. Y hemos ido con Tang. El... Tong. Tong. Era el guía. Muy majo. Recomendado. Hoy hemos hecho amigos, que le hemos hecho una pareja de finlandeses, y después un australiano, que está con una chica que ha conocido en su viaje aquí, en Tailandia, tailandesa. Y nos han contado que esta noche hay un mercado nocturno en Phuket, que creíamos que estaba cerca de casa, pero no. Así que al final nos van a dejar directamente allí, y ya volveremos andando. Así que... New plan. Ya estamos en el mercado. He venido con los dos amiguis. Y por ahí al fondo está Carmen. Ahora la grabaré. Eligiendo ropa. Pero vamos, lo que me hace gracia es que las tallas son mucho más pequeñas. Es decir, por ejemplo aquí, estoy viendo aquí, pues una XL. Y es que eso me queda pequeño seguro. Y yo llevo una M o una S. Tiene su gracia. Pero bueno, tiene el cuerpo distinto. Y es lo que hay. Y veníamos a por comida, pero todavía no he visto comida. Solo he visto ropa y cosas del estilo. A lo mejor... Es que abré un poco más tarde, porque abrí a las 5 y son las 5 y media. A ver, cuéntanos qué es. Pues hemos comprado esto. Son unas sopitas que parecen de pasta de burrilla blanca. Y luego recupiertas con una gelatina que se queda dura. Y le echan estos tintes y parecen frutas. De verdad. Vamos a ver, a probar. Podría ser peor. Podrían darte sopa. Sí, sí. Pon pelo, ¿no? Ya te he probado. A ver, Carmen, cuéntanos qué tenemos hoy de cenar. Pues de primero, tenemos unos pinchitos de ternera a la plancha. Les hemos visto como buena braseada. Como los hacía. Y tienen un aderezo. Y también una salsita picante. Por supuesto, en bolsita. Luego seguimos con unos crispies que son están fritos y son de calamar y de pescado. La mitad, mitad y mitad. Y vienen con son saladita de pepe. Y esto es aneldo. No, no. Entonces, luego, para cambiar el sabor de boca, tenemos un octubre de aloe vera y pandan. A ver qué tal está. Luego, Javi, que es un chico muy hambriento, se ha comprado un curry de pato que viene con ratito y una patata. Que nos han dicho que era tan picante el curry de pato que no me ha querido echar todo el bol de curry de pato. Y me ha echado esto otro porque al menos así, al menos, me puedo tomar el huevo. Ah, eso es un huevo, no una patata. Sí, es un huevo. Y luego, Javi ha decidido probar los insectos otra vez, porque hay una cucaracha gigante. Sí, sí, se ve, se ve. Para terminar, tenemos la saladita de fruta, que no es fruta, que es azúcar. Y es de judía, que ya os lo he contado antes, pero bueno, por si acaso... A ver, Javi, cuéntanos, ¿qué tienes aquí? Bueno, pues no sé qué hora es, pero ya vamos hablando tres horas en vez de comer esto. Ayer no terminamos con los bichos, así que hoy me he comprado lo que podría ser una cucaracha o también podría ser una luciérnaga, no, una polilla. Tiene cara de polilla. Y también he comprado saltamontes. O sea, por ello, Javi, muestra nada. Estos no me dan asco, pero en este... A ver, a ver, si yo no salgo te lo quito primero. ¡Woo! ¡Jummy, yummy! Esto no me da asco, pero esta grande sí me da asco, eh. A ver, ¿cómo te lo hagan? ¿Cabeza o piernas? Tienen la tripa hinchada, tío, qué asco. ¿Cabeza o piernas? Vamos a empezar por el cuerpo. ¡Joder! Está durita. Igual de las dos horas que lleva ahí. Ah, gracias. Sabe salado. Y la tripa tiene un sabor malo. Esta... Esta no me gusta. Suspeza. ¡Joder! Es que no sabe bien. Esto lleva un sabor amargo y ha sido a la vez. Mira, una patita sale en mi boca. Esto va a costar tragarlo, eh. Tenemos tiempo. Y esta le gustaba al chico este, eh. Al australiano. ¡Ah, es terrible! Están llamando al de Spotify. Comentario, llevamos dos minutos y Javi aún no ha tragado la cucaracha esa. Es una bola, tía. Ha enseñado una bola.